Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Como siempre, María Camila Salazar. Los caballos son los animales favoritos de muchas personas. No solo para practicar algún deporte, sino porque también te ayudan a sanar y a conectarte con la naturaleza. Aquí les hablamos sobre la equinoterapia. Mi nombre es Ana, Ana María Ortega. Yo, en estos 10, 12 años que estoy acá, digo, todos deberíamos de hacer equinoterapia alguna vez en la vida. Porque todos tenemos que potenciar algo de nuestro desarrollo. Los caballos físicamente nos están dando un montón de beneficios. Entonces ellos nos regalan temperatura. Ese es uno de los principios básicos de la equinoterapia. La temperatura corporal de ellos está un grado por encima de la de nosotros. Después, como ellos tienen un sistema muscular tan grande, este sistema muscular genera vibraciones. Hablamos de 100 a 102 vibraciones por minuto. Y entonces nos empieza a generar fortalecimiento muscular, fortalecimiento óseo. Y nos empieza a mejorar toda esa parte cognitiva también. El tercer principio es el patrón de marcha. Resulta que el caballo, cuando se mueve, se mueve de tres maneras al mismo tiempo. Se mueve hacia adelante, se mueve hacia atrás, se mueve hacia los lados y se mueve arriba y abajo. Esto genera un movimiento tridimensional al que nosotros llamamos patrón de marcha. Está la equinoterapia, ya les conté en qué consiste. Está la estimulación temprana o estimulación adecuada a caballo. Desde pequeñitos, desde los ocho meses, yo empiezo a generar conocimiento a partir de lo que es la equitación del caballo criollo colombiano. Entonces empiezo a enseñar el acicalamiento, que es una rasqueta, que es un cepillo, cómo los utilizo, por qué los utilizo. Y a partir de eso empezamos ya a realizar un proceso de estimulación. Nosotros queremos regalarle a todos esa oportunidad de tener cerquita un pedacito de campo, poder venir, relajarse, si no es deportivamente, si no es competitivamente, poder venir, conocer, estar con ellos, compartir y relajarse un ratito en la semana. La cercanía con los animales siempre resulta importante y podemos ver que puede ser una terapia muy importante para la vida, para muchas cosas, para sanar, para sanar por dentro, para sanar por fuera. Y también es muy importante como entretenimiento y pensar en la indumentaria que debemos tener para estar cómodo, botas, pantalones, el gorrito para el sol. Es bueno estar siempre muy pendientes y muy conectados con nuestros animales, pero conozcamos el estilo de este lugar. Nosotros tratamos de llevar un estilo muy rústico, por decirlo así, ¿cierto? Donde todo vaya en armonía a la naturaleza. Entonces, donde haya conexión, mira que la conexión no es solo con nosotros y con el entorno, sino que los caballos pueden verse unos a otros, porque esa conexión es muy importante y eso tiene que ser como un ciclo entre todos. Se conecta al ambiente, se conectan los alumnos, se conectan los caballos y nosotros también. Bueno, llegó el tiburón. Tiburón, bienvenido. Eso, buenas tardes. Buenas tardes. Qué pinta tan chévere. Bueno, cuéntanos, ¿por qué tiburón? ¿Por qué te llamas así? Porque en mis inicios yo hacía bicicross y mi primer casco de bicicross fue de tiburón. Entonces, en bicicross todo el mundo tiene un apodo, goofy, resorte y pues yo, tiburón. Y empezó como tiburóncino, tiburóncino, jajá. Y ya luego pues lo cambié y así empezamos en la música. Hablemos un poco de cómo se compite en este terreno de la música urbana, ¿cierto? En la música urbana que hay tanta competencia, ¿cómo se hace realmente para lograr un espacio destacado en una ciudad como esta, que es la ciudad que genera más artistas de música urbana en el mundo, yo creo? Total, yo creo que para competir en esta amplitud de competidores es enfocarse en uno mismo, no estar conmoviendo a los demás ni nada, sino trazar su camino y ser muy auténtico a la hora de definir su esencia. Tiburón, te hemos visto con el cabello rojo, con el cabello rubio y ahora estás con el cabello azul. Cuéntanos un poquito sobre este cambio y sobre tu estilo. Ok, pues sí, los pelos me los pintaba porque me gustaba, pero ahora sí me van a ver mucho con este azul porque pues tiburón, el mar y bueno, ahí nos vamos a ir encaminando. Tiburón, cuéntanos un poquito sobre tus redes sociales. Ok, en mis redes sociales aparezco como T1 Burón MT, o sea, tiburón, pero la I es un uno en ese momento y el nombre tiene uno por el bicicleta, nosotros tenemos como ese jueguito del podio, entonces cualquier letrica se lo cambiamos por el uno. Tiburón, vamos a estar súper pendientes de todo tu contenido, muchísimas gracias, me encanta tu estilo, obviamente hay que resaltarlo otra vez. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!